El verdadero ejército está con Claudia Sheinbaum. Si Washington toca un pelo de la reforma judicial, la pasará muy mal. ¿Qué mejor receta para enfrentar a la oposición que el pueblo mismo? Sheinbaum se los ha advertido a los ultraderechistas y proimperialistas. La reforma judicial es un mandato popular. ¿Qué encierra esta frase? ¿Por qué Sheinbaum hace énfasis en que el pueblo mexicano es el que irá detrás de todo aquel que busque boicotear esta iniciativa? ¿Por qué la reforma judicial preocupa tanto a Washington? Lo cierto es que mientras se debate, México se alista para lo que podría ser un giro dramático en esta historia. Uno con final feliz. Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Claudia Sheinbaum les ha tirado su victoria electoral en sus caras. Les ha recordado a sus opositores e imperialistas que la reforma del poder judicial fue una de sus promesas tras llegar al poder y que ahora cumplirá sí o sí con las demandas de quienes confiaron en ella. En su mandato popular, una voluntad del pueblo que se había expresado en las urnas y que exigía cambios profundos en las estructuras del poder en México, explicó la mandataria electa de México, quien en breve asumirá por seis años el reemplazo de AMLO. La turbulencia financiera, siempre alerta ante cualquier señal de cambio en el status quo, comenzaba a mostrarse intranquila. La discusión sobre la reforma judicial no solo generaba incertidumbre económica, sino que también avivaba las tensiones políticas internas y externas. Pero Sheinbaum, lejos de amedrentarse, utilizó su posición para reforzar un mensaje contundente. La reforma no era una decisión arbitraria, sino una demanda emanada del corazón mismo del pueblo mexicano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asignó los diputados y senadores de mayoría para cada uno de los partidos políticos y también los senadores y diputados de representación proporcional, que comúnmente llamamos plurinominal. Un mensaje que, más que informar, parecía una declaración de guerra contra aquellos que pretendan interferir en los asuntos internos de México. En este contexto, Sheinbaum no solo defendía la legitimidad de su gobierno, sino que también se erigía como la voz de un pueblo cansado de la intromisión extranjera, particularmente de Estados Unidos. Washington, con su historial de intervencionismo en América Latina, observaba con recelo los movimientos de la nueva administración mexicana. Pero Sheinbaum, lejos de mostrar debilidad, lanzó un desafío directo. Lo que estamos haciendo es cumplir con la ley y con la Constitución. No es una sobre representación, como dicen algunos. Es el reflejo del mandato popular. Remarco. La reforma al Poder Judicial no era una simple modificación técnica, era una transformación que, en palabras de Sheinbaum, llevaría a la democracia, a las entrañas mismas del sistema judicial mexicano. Nosotros lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia, afirmó con convicción. Esta reforma, que incluía la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, representaba un golpe directo a las estructuras de poder que habían dominado el país durante décadas. Las élites judiciales, acostumbradas a operar en la sombra, reaccionaron con furia. Movilizaciones y protestas, aparentemente financiadas, comenzaron a emerger en todo el país, con empleados del Poder Judicial y estudiantes de derecho a la cabeza. Las consignas que resonaban en las calles eran estas. México despierta. La dictadura está en la puerta. Y para juzgar hay que estudiar. Estos movimientos eran el reflejo de un sector que veía en la reforma una amenaza existencial. Pero para Sheinbaum, estas protestas no eran más que el último estertor de un sistema que se resistía a morir. En su visión, la reforma judicial era el paso final en un proceso de democratización que había comenzado con la elección de López Obrador en el 2018 y que ahora, bajo su liderazgo, alcanzaba su punto culminante. Vamos a actuar muy responsablemente. Lo que sí es que hubo un mandato popular, y eso es muy importante que se cumpla, recalcó Sheinbaum. Sus palabras resonaban como una advertencia no solo a sus opositores internos, sino también a aquellos en el extranjero que podrían estar considerando intervenir en el proceso. Washington, siempre alerta ante cualquier cambio que pudiera alterar su influencia en la región, observaba con creciente preocupación. La reforma judicial propuesta por Sheinbaum no solo desafiaba las estructuras del poder internas, sino que también enviaba un mensaje claro a Estados Unidos. México ya no sería un peón en el tablero geopolítico de Washington. En este sentido, la reforma judicial se convertía en un símbolo de la soberanía mexicana, un recordatorio de que el pueblo, y no las élites o las potencias extranjeras, era quién debía decidir el rumbo del país. La próxima presidenta está renunciando a nombrar personalmente a los próximos ministros de la Corte. Habían subrayado Sheinbaum, dejando claro que su compromiso con la democracia iba más allá de las palabras. Las escenas de protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con empleados judiciales bloqueando los accesos y ministros reuniéndose en privado para discutir su respuesta, reflejaban la magnitud del conflicto que se avecinaba. Pero en medio de la tensión, Sheinbaum permanecía firme, consciente de que el verdadero apoyo estaba en las calles, en el pueblo que le había elegido para llevar a cabo esta transformación histórica. Con cada palabra, cada gesto, Sheinbaum enviaba un mensaje claro. El futuro de México estaba en manos del pueblo, y cualquier intento de interferir en este proceso sería enfrentando, con toda la fuerza de un ejército popular dispuesto a defender su soberanía. Mientras tanto, las tensiones seguían aumentando. Estados Unidos, acostumbrado a dictar el rumbo de las naciones latinoamericanas, se encontraba ahora frente a un gobierno que no solo desafiaba su autoridad, sino que también lo hacía con el respaldo de una mayoría aplastante en el Congreso y de un pueblo dispuesto a defender su decisión. La historia de confrontación entre México y Estados Unidos se volvía a escribir, esta vez bajo la batuta de una mujer que no temía enfrentarse a la potencia del norte. La reforma judicial, más que una simple cuestión de política interna, se había convertido en un símbolo de la resistencia mexicana contra el imperialismo. En cada rincón del país, en cada discurso, se sentía el peso de la historia, de una nación que había luchado por su independencia y que ahora, una vez más, se encontraba en la encrucijada de decidir su propio destino. Lo que queremos es que en el Poder Judicial también haya democracia, había afirmado Sheinbaum y sus palabras resonaban como un eco de las luchas pasadas, de las batallas libradas por generaciones de mexicanos que habían soñado con un país verdaderamente libre e independiente. Las protestas, lejos de amedrentarla, parecían darle más fuerza. Para Sheinbaum, cada grito en las calles, cada bloqueo en las instituciones judiciales, era una confirmación de que estaba en el camino correcto. La resistencia de los élites judiciales no era más que el último obstáculo en un camino que llevaba a una verdadera transformación del país. Pero el desafío no era solo interno. Estados Unidos, siempre vigilante ante cualquier señal de cambio en su mal llamado patio trasero, comenzaba a mover sus piezas. Los analistas en Washington advertían sobre las posibles repercusiones de la reforma judicial, sugiriendo que podría poner en peligro las relaciones bilaterales y afectar la estabilidad económica de la región. Sin embargo, Sheinbaum no se dejaba intimidar. Para ella, la reforma judicial era una cuestión de principios, una lucha por la democracia que no podía ser detenida por las amenazas o presiones externas. El pueblo de México decidió no solamente a la presidenta de la República, sino también que hubiera esta mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Había afirmado. Dejando claro que su gobierno no se doblegaría ante las presiones de Washington. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchiscana, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.